Buenos días a todos, gracias a Mateo y a Francisco y gracias a Mateo. Yo creo que ya lo ha dicho todo, que durante esas conversaciones todas fueron positivas a través de mi representante y en ningún momento hubo nada que objetar, todo fue muy correcto, muy sano y al final todos, como ha dicho Mateo del Obradero, contentos. Yo mucho más, muy contento y muy feliz de seguir creciendo aquí como jugador, en el Obradero, con toda la ilusión que tiene la gente, con toda la ilusión que tiene Santiago y sobre todo con el trabajo y el esfuerzo del proyecto que el Obradero tiene y sobre todo intentar ayudar a crecer a este equipo y seguir el crecimiento del Obradero. Tener una ambición de cada temporada consolidarse en esta liga, en esta categoría y sobre todo mirar cotas más altas y poco a poco crecer como persona, como jugador y ayudar al crecimiento del equipo. Música Música Gracias por ver el video.